Hermana, ¿ustedes qué sufría? De tiroides. Ok, ¿cómo está ahora, hermana? ¿Qué siente? Me siento libre. ¿Qué sintió durante el proceso de liberación? ¿Qué sintió? Sentía que salía por lágrimas y lo que era. Ya me estaba, mi garganta estaba siendo libre. Amén. ¿Y cómo está ahora? Libre. Está libre, gloria a Cristo. Amén. Y sana, porque el problema que está el demonio que estaba ahí, era el problema, porque ya se muero no se fue. Amén. Ese es mi Cristo. Aleluya, gracias.